Crecimos juntos desde niños Allá en nuestro pueblo querido Con nuestros padres sus consejos Principios y buenos ejemplos Siempre tuviste el interés De preocuparte por nosotros Tú la mayor de los hermanos Respeto y mucho amor humano Nuestros padres se envejecieron Y tu hermanita eres la misma Muy generosa con nosotros Y gente que lo necesita A mi hermana mayor Le dedico esta canción Es un orgullo compartir tu sangre Y tomarte en cuenta Como si fueras mi segunda madre Tenemos rumbos diferentes Pero unidos siempre estaremos A mi hermana mayor le digo Dios te bendiga desde el cielo Siempre tuviste el interés De preocuparte por nosotros Tú la mayor de los hermanos Respeto y mucho amor humano Nuestros padres se envejecieron Y tu hermanos Y tu hermanita eres la misma Muy generosa con nosotros Y gente que lo necesita Las personas generosas Siempre dejarán huella Déjame la misma Quando te recordarte en unidos Unidos maravillosos Y tu hermanita eres la misma Y tú hermanita eres la misma